La que me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no puedo ni amar, la que me hizo sentir que la que ella lo tenía, que si ella no sabía que ella podía imaginar así. Todo el mundo en La Milagrosa, mano derecha arriba, 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 y de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, y ahora lo cantan con la más agresiva de Galicia, ¿cómo dice? Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de qué, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos la que baila reggaetón, ¿con qué? Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, la que me hizo sentir que la que ella lo tenía,